Sensico dará capacitación técnica gratuita vinculada a la construcción a más de 260 jóvenes del distrito cusqueño de Pichari, a fin de insertarse al mercado laboral y generar sus propios ingresos. Esta gestión tiene el objetivo, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Vivienda, de ampliar nuestra cobertura, de llegar a todo el Perú, sobre todo a zonas de pobreza, a zonas de friaje. Entonces, estamos en esa línea de trabajo, estamos en esa línea de acción. Todo no se puede hacer en un año, todo no se puede hacer de inmediato, pero estamos trabajando y creando bases para que Sensico pueda tener pertenencia en todo el Perú, así como en Ebrae podemos llegar a zonas de Cajamarca, a zonas de Pascua, a zonas de Huancabelica, para poder llevar la capacitación a toda la gente que quiere trabajar en esta construcción. Los cursos a dictarse desde la próxima semana en la zona tienen que ver con las carreras de albañilería, encofrado y orfebrería, instalaciones sanitarias, carpintería y lectura de planos. Con este primer, con este primer, primeros cursos, confiamos en que para el año 2013 podemos ir ampliando ya poco nuestra intervención. En este momento, por ejemplo, estamos conversando con Masamari, para ver si también podemos, en el último trimestre de este año, también empezar con algún curso ahí. Esta semana estamos yendo a Pichanaki, para ver si podemos trabajar en algo también con el ejército. Entonces, estamos yendo a paso lento, pero seguro, tratando de, lo primero es establecer alianzas con municipalidades que permitan tener un ejército más seguro, un ejército con más, con una contraparte de la zona, que un poquito nos ayude a evitar, a evitar distraer muchos recursos y poder trabajar de inmediato. Y el próximo año ya poder, presupuestado esto, poder ya pensar en ampliarnos nuestra cobertura. Estos cursos se dictarán a 200 personas, quienes se sumarán a los 66 escolares de Pichari, que ya son adiestrados en técnicas de instalaciones eléctricas. Entonces, gracias al apoyo del alcalde de Pichari, que nos dio una facilidad en el caso, y a Canelé, que también financió estos cursos, es que podemos decir que, para este año, CENCICO va a tener resultados concretos de su presencia en el BRAE, que son 266 personas capacitadas. CENCICO